Para decorar sus cinco leches, para mi gusto, como que mejor le queda, es el merengue que se usa para el suspiro de limeña. Sus claras tienen que estar a temperatura ambiente, su jarabe de oporto de azúcar bien espesito, se pone caliente, se bate bien hasta que se enfríe y les quedará un merengue brilloso y sólido con que decorar sus cinco leches. Una vez que ya tenemos listo nuestro merengue del suspiro, miren la maravilla, ya está frío, está súper sólido, brilloso. Entonces ahora vamos a decorar nuestras cinco leches, que es la parte más divertida, porque vamos a ponerle todas las frutas. Me encanta porque ahí pueden jugar con lo que quieran. Lo que le va maravilloso son los frutos del bosque, pero también lo que le va increíble, por ejemplo, le pueden poner mango, le pueden poner piña, todo va bien con este postre, la verdad que es increíble, la verdad. Yo me acuerdo cuando estaba en Mistura que no tenía ya manos para hacerlo porque la gente me lo pedía de una manera increíble y de verdad es uno de los postres que más se venden en Rodita, así que de verdad es riquísimo. Porque yo les he dicho, tienen que ponerle el roncito, que es el zinc. Vamos a ponerle la manga de decoración con boquilla estrellada. Cuando me preguntan qué número de boquilla, yo les voy a contar la verdad. Ahora, no hay número de boquilla. Yo cuando voy y encuentro boquilla, ya sea aquí o en el extranjero, porque tengo una caja llena de boquillas, porque soy maniática de las boquillas, no me guío del número, me guío de cómo me gusta el estrellado de la boquilla. Porque hay compañías que tienen número, compañías que no tienen número, las que compran uno acá en el mercado de surquillo no tienen número. Entonces, cuando me pregunten qué número de boquilla, es al gusto de cómo les gusta a ustedes cómo queda la boquilla cuando ponen ahí. Entonces, no hay un patrón que la boquilla número tanto. Mentira, porque hay boquilla lisa, hay boquilla estrellada, hay boquilla que hace rosetones. Ahora han salido unas boquillas que hasta se dan vuelta, que parecen que fueran con turbina. Entonces, es la boquilla que ustedes quieran. Yo voy a usar una boquilla estrellada muy bonita, que tiene como púas, entonces hace el dibujo bien bonito. Entonces, empezamos con el merengue, miren cómo va a quedar. Entonces, hacemos así. ¿Ven que esta boquilla es linda? Porque me parece que tiene las canaletas mucho más bonitas, es diferente que una boquilla común, ¿no? Entonces ponemos así. Nada, que por ahí pasó una niñecita, ¿no? A mí me gusta abundante, que cuando uno coma sus cinco leches te encuentres con el merengue de Oporto, que es maravilloso, el suspiro abundante. No que por ahí pasó una rayita rara, ¿no? Tiene que tener volumen, ¿ven? Y lo he hecho como nubecitas. Igual voy a hacer con el manjar, que lo tengo acá ya, alguien con este tipo de boquilla, que es meñicita de la boquilla de allá. Y voy a hacer lo mismo, ¿ven? Subo y bajo, hago como si fuese una camioneta que está yendo en una pista toda, que le falta asfalto, así, ¿ven? Así, ¿ven? Bien, así subo y bajo. Y esta vendría a ser la sexta leche, pero bueno, yo le he puesto cinco leches a mi poste. ¿Ven? Hacemos, ¿ven? Y vamos a ponerle todo para que no se me haja la boca. ¿Ven? Acá, acá le pongo. Listo. Ahí está. Y ahora tenemos así decorado y ahora ¿qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle las fresas, que la combinación de este poste con las fresas es, como dicen, su muerte viva, es delicioso. Entonces vamos a ponerla con la verdecito para que darle vida. Y la vamos a poner encima de la parte blanca para que se vea linda la fresa, ¿ven? Vamos a intercalar las fresas. Entonces ahora vamos a ponerle, en la siguiente línea, vamos a ponerle zarzamoras. Están lindas, que ya las encuentran en todos los supermercados, están increíbles. Entonces, intercalada con fresas porque se ve muy bonito y vamos a ponerle todas las frutas del bosque en esta lindecita. Porque además, el poste no es que siempre digo que tienen que ser ricos, sino que tienen que verse muy bonito. Entonces, acá le ponemos, ¿ven? Acá, esta es la fila de los frutos del bosque. En la siguiente le vamos a poner la fresa. Estas fresas son unas fresas hidropónicas, buenísimas. Y acá terminamos con las fresas, así como comenzamos. ¿Qué le voy a poner? Un poquito de coquito rallado. Para que le dé un poco de textura encima porque tenemos leche de coco. Y para terminar y que esté linda en la mesa y que lo presenten precioso, le voy a poner unos transfers, que son estos chocolatitos que tienen la carcamonía. Que ya les he enseñado a hacer en repetidas oportunidades. Y que hacen de que su postre sea diferente y que encima se lo puedan comer, porque es chocolate delicioso. ¿Ven? Acá y acá. Acá tenemos este que está acá y ahí. Listo. Con la leche que sobró, acá le he puesto una jarrita, porque cuando ustedes se sirvan y ustedes piensen que no está suficientemente mojado, le ponen eso y vamos a poner esta jarrita en un platito para que se pueda poner en la mesa. Y sacamos esto de acá porque ya está listo y acá tenemos nuestras cinco leches. ¿Con qué lo vamos a marear? Por supuesto, con un ron. Porque como el ron está presente en el postre, esto va perfecto con un roncito y si quieren ponerle hielito mejor. Pero con el ron va perfecto porque todas estas frutas se amarran muy bien con el ron y la leche con el ron va increíble. Hagan sus cinco leches, acá ya lo pueden ver con los chocolatitos, ahí está, para que lo vean bien. Es un postre que a todo el mundo le gusta, es uno de los postres más vendidos. Dios me da risa porque además que es riquísimo, más lo dejan en la refrigeradora, más rico está. Así que ese es otro secretito tip. No lo hagan y lo coman al toque, no. Yo a veces, para que quede más rico, cuando me lo piden o tengo que hacerlo, lo preparo y lo dejo dos días en la refrigeradora. Y ahí recién lo decoro. Se mueren, es, no, viven. No saben lo que es, de verdad, es riquísimo. Espero que lo hagan, ya me contarán. Por favor, cuéntenme si lo hacen. Expírense, hagan estas cosas riquísimas. Puede también ser motivo de un emprendimiento. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.